Bueno, bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, acabo de probar toda la nueva temporada de Fortnite, la temporada de Marvel de los superhéroes y os traigo un mini vídeo para explicaros dónde encontrar todas las nuevas armas míticas y es que si chavales, tenéis armas míticas completamente nuevas, no hay nada de lo mítico antiguo, nada y tenemos armas nuevas tematizadas con superhéroes Podemos encontrar cuatro nuevas míticas, que son las siguientes Tenemos a nuestro compañero Groot, ahora os explicaré dónde se consiguen todas las nuevas armas que te convierte en la bola de Groot como si fuera un boloncho y además te va curando cada vez que saltas Luego tenemos la tabla de Silver Surfer, que ahora mismo la tengo bugueada, no sé por qué, supongo que al inicio estará bugueada pero tendréis un clip en pantalla de cómo funciona la tabla de Silver Surfer Básicamente te impulsa hacia arriba y se te despliega el redeploy para que puedas moverte Por otro lado también tenemos dos nuevas más, que las tendréis ahora mismo en pantalla Las que tenéis a... bueno, a unos puños, unos puños locos, que ahora estaréis viendo que hacen daño cada vez que apretas el click y la verdad es que están muy fuertes, muy fuertes Tienen un poco de caída de bala, digamos, así que por larga distancia no creo, no creo que sea demasiado bueno pero para corta y media distancia puede servir muy, muy bien Por otro lado también tenéis la última arma mítica que se encuentra en Parque Placentero Ahora os explicaré dónde se consiguió todo, en Dominio de Doom que se llama Y es una bola de energía que cargas arriba y tiene unos 15 segundos de cooldown Hace daño en área y quema las estructuras Es una barbaridad estas cuatro nuevas armas míticas ¿Dónde se consiguen las armas míticas? Bien, muy sencillo, tanto los rayos como la bola se consiguen en Parque Placentero Que ahora se llama Dominio de Doom, ¿ok? Tienes que conseguir matar a Doom, que lo puedes encontrar en diferentes sitios de parque Del sitio de Doom, se encuentra o en su casa, que ya veréis que lo reconoceréis muy fácilmente Es una casa enorme, o en la parte de abajo de Parque Placentero Como en la parte subterránea, ¿ok? Y al matarlo te va a dar las dos tarjetas Al matarlo te va a dar las dos tarjetas Esas tarjetas las puedes activar para las armas Luego, tanto la bola de Groot como la de Silver Surfer La puedes encontrar en diferentes sitios, ¿vale? ¿Dónde son esos sitios? Bien, son unos nuevos spots que puedes encontrar en el mapa ahora Que son los aviones Si os fijáis cuando empecéis una nueva partida Una nueva partida de este nuevo Fortnite Veréis que justo cuando sale el autobús También se despliegan unos jets, ¿ok? Unos aviones Si seguís a esos aviones que tiran un humo blanco Si seguís a esos aviones Os llevan a unas localizaciones En esas localizaciones hay un avión con drones Los drones antiguos volando Y aparte también unos bots Si matáis a los bots y a los drones Veréis que de los drones os salen estas nuevas armas míticas, ¿vale? Tanto la bola de Groot como la tabla de Silver Surfer Así que chicos, si queréis encontrar la tabla de Silver Surfer y Groot Ir a los aviones, seguid a los aviones, a los jets Y si queréis encontrar los guantes o la bola gigante del Doctor Doom Id al nuevo spot que es Parque Placentero Dominio de Doom, ¿ok? Ya sabéis lo que hacen, lo habéis visto en pantalla Así que quita conseguirlo y empezar a practicar Porque se viene temporada impresionante Han quitado escopeta táctica Han quitado la pistola El rifle de caza Han quitado el señuelo La pestosa El launchpad Han quitado armas míticas El RPG RPG lo han quitado, ¿eh? Han tocado el aim assist De mando La P90 Han quitado la P90 Que han puesto Tres armas míticas Que son Los guantes Infinitos de rayos La tabla De Silver Surfer El orbe De daño En área Y la bola de Groot ¿Qué más? Peces Legendario De visión térmica Han puesto El de escudo 50 de escudo El pez globo Que te da Pepper Y 50 de vida El flopper Que te da 40 de vida El épico Que no sé cómo se llama Que te da Gravedad Gravedad como runas Y te da ¿Y qué más te da? ¿Te cura? ¿El épico te cura? Es que no sé si te cura El épico, tío La medusa La medusa Vale Escopetas Tenemos Combat De nuevo Tenemos Pump De nuevo Vale Eh Fusil Táctico De asalto Han puesto Han puesto también El fusil De Ironman Vale Han puesto El cañón de vendas Eh Quitado El 100% Spawn Rate Cofres Han puesto Las boogies Boogies Y han puesto Granada De impulso Mítica Eh Trampa De salto Y trampa De fuego Han puesto también Luciérnagas Molotov Han puesto también Coches Y helicópteros Ametralladora Ligera Vuelto ¿Verdad? Fuertes portátiles Es verdad Caña de pescar Azul El revólver También Oh Fusil con mira Es verdad Pescado De Midas Te lo tomas Y todos Los objetos Dorados La medusa Son 20 20 De escudo 20 de escuda O vida ¿No? ¿Subfusil silenciado? ¿Esto está confirmado? Por cierto Código Suja Barra baja GG Muchas gracias Dadle apoyo a este vídeo Chicos Para más vídeos De la nueva temporada Y nos vemos En el próximo vídeo Let's go